Ahora vamos a ir a coger el caballecita que está aquí y le vamos a preparar y como la de las 11 de la mañana, pero voy a ir a dejar de allí. Le cojo a pasar a del prado y empiezo a preparar para salir de paseo y nada, le preparamos abajo y llevamos al conjunto para el concurso y ya salimos a hacer y ya salimos. pues ya le he puesto los protectores y ahora le voy a poner la silla que vamos a ir con este sudadero y unas orejeras a juego super mono está un poco dormido pues ya está la silla puesta y nada, ahora le pongo el pecho petral y lo preparo yo y nos vamos que un pecho petral y 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 ya he puesto todo y nada voy a terminar de poner al caballo lo que le falta y nos vamos he limpio el casco porque está un poquito sucio y nada le pongo la cabezana y nos vamos y 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 bueno pues a este concurso como ya había dicho por instagram que si no me seguís seguidme que os lo dejo aquí puesto a este concurso y realmente porque en completo nos está fallando bastante el salto porque el cross y la doma se nos dan bien pero vamos lo que más fallos tengo es en el salto entonces necesito practicar más porque en casa me va súper bien pero el problema es cuando salgo que yo me pongo nerviosa no lo sé pero me va peor entonces vamos a ir a este a ver qué tal a metro y como estoy compitiendo en completo a 90 pues a ver qué tal y 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 que hemos ido todo el rato como al mismo ritmo me ha encantado como hemos llevado todos los saltos porque mi mayor miedo es ese o sea llegar mal a las distancias y me ha dado muchísimas buenas vibraciones para el siguiente concurso que ya es de completo y nada súper contenta y súper tranquila con él o sea me encanta acabamos de llegar a y os lo juro que estoy enamorada del caballo y ya no se cuantas veces lo habré dicho en los videos y todo y nada bueno estamos a contra luz pero mirad que bonito y nada he bajado aquí ya en el último tramito que descanse un poquito que camine sin mi y ahora le voy a duchar las patitas que hace un poco de fresquito ya porque es un poco de noche y le quito ya en cero y le voy a vendar con greda y lo dejo en el pradito y nada descansar hasta el martes que venga a montarle un poquito ya le he quitado las cosas las acabo de quitar y nada se ha ido a comer justo y nada pues aquí está comiendo bueno cenando y he dejado ahí las cosas así que nada ahora le voy a dejar que coma un poquito en lo que yo me quito esto y le voy a duchar bien las patitas y le pongo la greda y las vendas y ya cuando coma le bajo al prado y 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